¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a hablar un poco sobre Thanos, ese gran villano que tiene Marvel. Ya saben que a mí el mundo de los superhéroes me encanta, me apasiona, soy un gran fan de Batman. Pero me encantan todas las películas, que sean buenas obviamente, y que tengan que ver con superhéroes, con personajes de cómics. Me encanta Superman, me encanta Iron Man, Spiderman, y todo este universo de Marvel, que ha tenido buenas películas y malas, pero que en general ha sido una bonita experiencia. Aquí en mi ciudad hasta el día de hoy, no existe una tienda de cómics, por ende no tuve fácil acceso a leer muchos cómics. Pero sí crecí viendo las películas de Batman, de Superman, de Spiderman, y todo este universo de Marvel ha sido una grata experiencia. Pero algo que nos tenía en deuda, era que no nos presentaban buenos villanos. Porque si bien estaba Loki, teníamos a Loki, pero personalmente a mí nunca me terminó de convencer Loki. Después tuvimos a un Ultrón, que estuvo un tanto desaprovechado, pero finalmente llegó Thanos. A Thanos, bueno, lo conocí por las películas. El nombre de Thanos me sonaba a psicoanálisis. Thanos, el Thanatos, el Eros. Pero bueno, en su momento no le di mucha importancia, ni relevancia. Hasta hace unos pocos días, donde comencé a revisar información para realizar el video acerca de Thanos. Para mantenerme un tanto informado acerca de lo que es el personaje. Y me di con la sorpresa de que fue creado por un psicólogo o una persona que había llevado clases de psicología. Y que tenía muchos conocimientos sobre el psicoanálisis, sobre la teoría de Freud. Y me pareció muy chévere, ¿no? Cómo una persona pudo plasmar en el mundo de cómic parte de la teoría psicoanalítica de Freud. Incluso con los mismos nombres, ¿no? Porque no solamente existe Thanos, que es el Thanatos. Sino también creó a otro personaje, el Eros. La pulsión de vida. Que es como un antihéroe, entiendo yo, ¿no? Definamos qué es una pulsión. Como su nombre lo dice, es todo aquel impulso o fuerza que conduce al sujeto a llevar a cabo algún tipo de acción. La sexualidad que describe Freud va mucho más allá del coito, de la parte genital. Él mencionaba que en todo nuestro cuerpo tenemos zonas erógenas que se activan o despiertan por una pulsión. Puede ser la boca, el ano, como lo describía en su teoría del desarrollo psicosexual. Etapa oral, anal, genital, ¿no? Etcétera. Para poner un ejemplo, ¿no? Pero también una zona erógena puede ser la nariz o la misma piel. Pues bien, Freud propone que existen dos pulsiones que gobiernan la psique del ser humano. La pulsión de vida, el Eros. Y la pulsión de muerte, el Thanatos. Hablemos un poco sobre la pulsión de vida, el Eros. El objetivo de esta pulsión es garantizar nuestra autoconservación, es decir, la supervivencia. Es vitalidad, dinamismo, sexualidad y búsqueda de placer. Para poner un ejemplo, además del sexo, de satisfacer esa necesidad sexual, también está ligado a la alimentación, la defecación, los sueños, etc. Como ya antes había mencionado, ¿no? También tiene que ver con una pulsión de amor, como puede ser besos, caricias, abrazos, esa necesidad de sentirse amado, acompañado, etc. Otro buen ejemplo sería una sensación orgásmica. A mí me pasó algo muy peculiar en el 2019 cuando vi el Joker con Joaquin Phoenix. Donde llegamos al clímax final y el tipo se dibuja con su propia sangre una sonrisa. Ver eso en el cine fue un momento orgásmico. Fue una sensación indescriptible, de verdad. Para un fan como yo, ver eso fue, se me puso en ese momento la piel de gallina en el cine. Esa es una pulsión orgásmica, una pulsión de vida, de vitalidad, de alegría, de satisfacción, ¿no? Cómo no, también Marvel ha tenido sus momentos épicos. Para alguien que de repente es muy fan de Marvel. Pero incluso a mí me han llegado a emocionar algunos momentos, ¿no? A ver, por decir, cuando aparece Thor y grita, ¿no? Ese grito de guerra clásico, tráiganme a Thanos. Eso fue un momento épico. Alguien debió sentir esa sensación orgásmica, ¿no? O en la última película, cuando aparecen todos los vengadores respaldando al Capitán América. Eso también fue un momentazo, ¿no? Alguien debió sentir esa sensación, esa pulsión orgásmica, esa pulsión de vida, ¿no? Hablemos ahora sobre la pulsión de muerte, el Thanatos. Para resumirlo, Freud básicamente nos dice que en el corazón de cada persona hay una tendencia a la propia destrucción. Vamos ahora con los ejemplos. Tenemos a un consumidor de alcohol que sabe que el consumo en exceso es perjudicial para su salud. Pero esto no influye en él para que deje ese hábito. Sino que al contrario, ¿no? Toma mucho más. Lo mismo con el tabaco, etc. Para poner otro ejemplo, saliendo del tema de adicciones, son también los deportes extremos. Bueno, yo no sé de deportes extremos, no sé los nombres. Pero hay muchos videos en YouTube por decir, se ve a personas que saltan desde el pico de enormes montañas. Y vuelan prácticamente. Eso es una pulsión de muerte. O son también esas personas que seguramente han visto en Facebook o en alguna otra red social que se toman fotos o selfies arriesgando su propia vida, ¿no? Eso también es una pulsión de muerte. El Thanatos, entonces, la pulsión de muerte, es la representación de Thanos en el mundo de los cómics. El tipo a donde va es sinónimo de violencia, destruye, mata, asesina, es un genocida. Pero también es dolor, es sufrimiento. Cuando conoce a Gamora, que pudo haber sido la única ser viviente que le tocó un poco el corazón, él entiende que es una niña, es un ser inocente. Pero como está tan obsesionado con su objetivo, ni siquiera con el guante del infinito y su poder, sino más bien él utiliza ese poder como vehículo para cumplir su único fin, que es destruir a la mitad de todo ser vivo para salvar el universo. Y nada ni nadie lo va a poder detener. Entiendo yo que existe una sobrepoblación en todo el universo. Y estos seres, incluidos los humanos, están consumiendo gran parte de los recursos del universo. Y en un futuro, si no se hace algo, el universo será destruido. Será el fin de toda la vida. Si es que algún dato se me pasa, o no soy tan acertado en algún comentario, bueno, espero que me entiendan y me disculpen, porque no es que sea tampoco un gran fan de Marvel y que me haya visto diez veces cada película, sino más bien es un tanto de los recuerdos que tengo de las películas que he visto, ¿no? Y aquí quiero hacer una reflexión de lo que nos quiere dar a entender la película. ¿Y cómo piensa Thanos? Porque lo que pasa en el universo no es nada más y nada menos que lo que pasa acá. En nuestro planeta. Solo que como estamos hablando de un mundo ficticio, se tiende a exagerar y se habla de todo el universo. Pero básicamente es lo que el ser humano está haciendo. Estamos destruyendo el planeta, destruyendo el ecosistema. Existe en nosotros esa pulsión de autodestrucción. Y que va a llegar un momento en nuestra historia que habrá una sobrepoblación, que la capa de ozono no va a resistir tanta contaminación, etc., ¿no? Y algo se va a tener que hacer. Vamos a estar de repente como en China, donde solo se permite tener un solo hijo. De repente, ¿no? Bajo esas restricciones, el ser humano va a tener que vivir. Si es que en ese momento, en ese futuro, que estoy pensándolo, no llega a haber un Thanos que opte por lo más práctico, que sea destruir, por lo menos a la mitad de la población. Y aquí no es que quiera defender a Thanos porque es horrible lo que hace y es un reflejo de tantos psicópatas que hemos tenido en nuestra historia como Hitler y hechos también repudiables que han existido, como el genocidio de Ruanda, para poner algunos ejemplos, sino que trato más bien de entender el pensamiento de este villano, el pensamiento de Thanos. En muchos artículos en internet que he leído en estos días y en algunos videos también en YouTube que he visto, le proponen diferentes opciones a Thanos, ¿no? Si ya tiene el guante del infinito, puede hacer lo que quiera, tiene el poder de hacerlo. Le sugieren, por decir, ¿por qué no aumentar el tamaño del universo? Parece lógico, ¿no? Si existe una sobrepoblación, ¿por qué no hacer crecer al universo? Y así todos seríamos felices. También le sugieren, ¿por qué no concientizar a la población o a todo ser vivo para que cuide de su mundo, que cuide de sus recursos? Todo esto que le sugieren está muy bien, pero aquí viene el problema que comprende Thanos y que yo he llegado a comprender también. Y el problema es que el ser humano, o llevándolo al mundo ficticio, hablemos de que todo ser vivo del universo no va a cambiar. Esa tendencia a la destrucción nunca se va a extinguir. Siempre va a permanecer en nosotros. Puede ser algo muy pesimista, pero es la triste realidad. ¿Para qué aumentar el tamaño del universo si igual la gente no lo va a cuidar? ¿O para qué gastar el tiempo concientizando a la población en algo si la gente no le va a dar importancia? Es lo que pasa, por decir, ahora mismo con el COVID-19. Acá en el Perú los casos aumentan y aumentan. Le dicen a la gente, no salgas, quédate en tu casa, la gente igual sale. Entiendo que existe mucha desigualdad en mi país, pero bueno, eso es otro tema. Otro ejemplo, las fábricas siguen arrojando sus desperdicios a los mares, a los océanos. Alguna vez, y me incluyo, hemos arrojado basura a la calle, etc. Entonces, aparece un radical como Thanos que sabe todo esto y opta por lo más práctico, destruir al menos a la mitad de todo ser vivo. Y aquí se da una paradoja, porque ¿cómo combates la autodestrucción que tiene todo ser vivo? Pues con más destrucción. Ese es el pensamiento de Thanos, lo que genera una disonancia cognitiva en él. Alejándonos ya del psicoanálisis, la disonancia cognitiva de Festinger hace referencia al malestar psicológico o tensión interna que percibimos cuando una creencia personal se ve cuestionada por una nueva información contradictoria, que es lo que le pasa a Thanos. ¿Y cómo justifica esta contradicción, esta paradoja que él tiene? Pues con el hecho ya mencionado. De salvar el universo, de cumplir con su objetivo, de tener un mejor futuro, él necesita sentir que sus acciones, pensamientos y creencias son coherentes para evitar la culpa de haber matado a tantas especies, a tanto ser vivo, etc. Por eso Thanos es un gran villano, porque no solo mata, mata, y ya, sino que tiene un fin repudiable, pero con cierta lógica al fin de cuentas. Espero que el video les haya gustado y sobre todo servido de algo y nos vemos hasta otra próxima oportunidad. Gracias.